En este video quiero mostrarles una herramienta nueva para ayudarles con la fotografía de stock. No tanto a la hora de hacer las fotos, sino a la hora de agregar los títulos, las palabras, las descripciones y estas cosas que nos confunden mucho y muchas veces nos hacen muy difícil. Hay una herramienta nueva que se llama Pixify. Es completamente gratis. Ahora, no es perfecta. Yo sé que esto es inteligencia artificial o eso es lo que dicen. Entre más analice, más aprende. Así que quizá en algún día sí nos va a ayudar bastante. Ahora voy a hacer tres pruebas para mostrarles dónde es que hace falta un poquito más para esta aplicación. Pero aquí en esta, ven que es una foto de mí y Bambi. Aquí está Bambi. Hoy está lloviendo, así que le gusta dormir aquí en mi escritorio. Mi computadora está en inglés. Todo lo tengo aquí en inglés. Yo creo que el programa trabaja con todos los idiomas. Aún no sé. Espero que les ayude a ustedes. Pero como pueden ver aquí ya en un par de segundos, me dio 20 palabras. Aquí puedo copiar las palabras y picarlas en Lightroom para sincronizar todas las imágenes. Si tengo una sesión de 20 fotos muy parecidas, sincronizo todas las palabras y listo. Tiene las palabras básicas animales, perro, animal doméstico, felicidad, compañía. Lo que está fallando es en el tipo de perro. No dice que es un chihuahua. No dice que es café. No me está dando estos detalles. Estas son cosas que tenemos que venir a corregir y agregar a estas palabras. Bueno, el título está mal. Voy a traducirlo aquí. Dice hombre, hombre abrazando a su mascota feliz. Bueno, la mascota no se ve así como que muy feliz. Pero el título se puede corregir. Y si no nos gusta, aquí le damos clic aquí, lo cambiamos y nos da algo nuevo. La descripción sí está bien. Bueno, un perro pequeño emocionado le muestra amor a su dueño sonriendo de manera positiva en un retrato de un mamífero feliz. Bueno, como pueden ver, no es perfecto, pero sí es una idea y aquí podemos corregir varias palabras para que nos dé un título que sí nos guste. No está diciendo dónde es la foto. Estos detalles no los sabe. Así que hay que agregar cosas que nosotros sí sabemos que la computadora jamás para ella va a ser imposible saber que eso fue Montana en el Parque Nacional Glacier. Hay muchas cosas que no vas a ver y esto es donde nosotros tenemos que agregar. Ya tenemos 20 palabras para comenzar, que es inmenso. Y agregando cosas como Chihuahua, Blanco Café, Montana, el Parque Nacional y todos estos detalles que la computadora no sabe, nos va a dar mucho más información. Vamos a hacer otra imagen de prueba. Esta imagen es una imagen mía del año pasado. Dice que es una imagen majestuosa en blanco y negro de un hombre con barba. Me gusta cómo habla de mí la inteligencia artificial. La descripción dice que una imagen monocromática de un adulto, un retrato de una imagen monocromática de un adulto con barba completa. Un retrato captivador, capturando la belleza masculina. Me gusta cómo suena esto. Y aquí lo que son las palabras son muy básicas. Adulto, barba, negro, blanco y negro, pelo facial, ¿cómo se dice esta cosa? Retrato, cabello humano. Y aquí le podemos agregar más. Entre más palabras agreguemos, más vas a ver cómo hacer los títulos y las descripciones. Pero otra vez, como pueden ver, no está perfecto. No sabe, no me está diciendo nada de la nacionalidad. Y estas son palabras que también podemos incluir para vender más. ¿Qué nacionalidad somos? ¿Cómo nos identificaciones? Y todas estas cosas. Probamos esta otra imagen. Ok, aquí como ven, esta imagen del laberinto en la noche con la luz, no me dio todas las palabras que estaba buscando. No sabe dónde es, no sabe qué es, y se brincó las palabras más importantes. Le agregué aquí, aquí se pueden agregar palabras, le agregué dónde es, Bandon, Oregon. Le agregué light painting, que es la técnica de pintar con luz, y le agregué laberinto. Después le di aquí refrescar lo que son el título y la descripción, una vez que había agregado estas palabras. Y me dice, imagen de noche de la costa de Bandon, está mejor que la primera. Y también me dice, un panorama hermoso de la costa de Oregon de noche, con una pintando con luz un laberinto entre las olas que cambian en el horizonte permanente. Algo así. Pero ve, al agregar las palabras me da un título y una descripción más específica de lo que estoy fotografiando. Para esto sí voy a decir que es una herramienta que nos ayuda. No es 100% perfecta, aún me gusta utilizar algo como I'm Stalker. Buscamos imágenes parecidas a las nuestras y luego podemos copiar y pegar estas fotos. Lo mostré en otro video, pero este era solamente para la inteligencia artificial, porque muchos me han estado preguntando aquí en los comentarios. Como pueden ver, es muy avanzada, nos va a ayudar bastante. Tenemos herramientas disponibles que nunca antes habían existido. Esto nos va a simplificar el proceso porque nos va a dar por lo menos 20 palabras para comenzar. Podemos copiar y pegar las palabras, los títulos, las descripciones, llevar esto a Lightroom y sincronizarlo en las otras imágenes que tengamos del mismo sujeto. Tenemos varias herramientas. Quizá haga un video de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para simplificar el proceso de la fotografía de Stalk. Pero por hoy, aquí los vamos a dejar. Muchas gracias. Diga Dios, Bambi. No se les olvide suscribirse a mi canal, dale click al like y nos vemos en el próximo video. Chao.